Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Amén. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 1 y luego del 7 al 11. En aquel tiempo entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que os convidó a ti y al otro, y te dirá, cédale el puesto a éste. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en este sábado, Jesús nos daba de nuevo una lección. Primero de humildad, pero además de humanidad, podríamos decir, ¿cierto? De humildad, porque va a casa de un fariseo, los fariseos eran fariseos, podríamos decir, jugando con la doble, lo estaban espiando. Le estaban espiando, le estaban espiando a ver qué hacía de extraño, siempre con la mala intención de cogerlo, de tener de qué acusarlo. Y Jesús siempre aprovecha toda ocasión para enseñar. Entonces, nota que quienes han sido invitados a esa cena, van cogiendo el primer puesto. Y Jesús aprovecha para enseñar una lección de humanidad. ¿Por qué? Porque les dice, cuando te inviten a una fiesta, no escojas el primer puesto, siéntate de último. Porque de pronto viene el que los convidó y le dice a usted, siéntate más abajo, que es que este es más importante. En cambio, si tú te sientas en el último puesto, después viene el dueño de la fiesta y te dice, amigo, ven, siéntate a mi lado, más cerca, y quedarás muy bien. O sea, Jesús anda pensando en el amor propio. Si bien el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, Jesús les enseña a esta gente el amor propio, quererse, amarse, valorarse, valorarse, ¿sí? Valorarse. Ayudar cada día a los demás a ser mejores, a encontrar el verdadero amor propio, para poder descubrir el verdadero amor de Dios. Es una tarea de cada uno de nosotros también. Pues Jesús lo hace y debemos hacerlo también nosotros. Porque el que se humilla será enaltecido. Llegará la hora en que te valoren de verdad, si tú te valoras. Pero el que se ensalza, el que se cree superior, muy importante, corre el riesgo de ser humillado. Entonces, pidámosle hoy al Señor nosotros esa virtud de la humildad. Humildad. Humildad para no sentirnos superiores a los demás, a no sentirnos superiores a nadie. Y por el contrario, poder ayudar a otros a mejorar en su autoestima, en su amor propio, en su búsqueda de la verdadera realización personal. Pidamos hoy a la Santísima Virgen María, pidámosle a ella, ella que estuvo atenta en las bodas de Caná, atenta a la necesidad de los esposos. Aquí Jesús en el Evangelio está atento para que las personas cada día sean mejores. Para que nosotros seamos mejores personas, mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Desde Tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.